Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Yo soy el Medusa y bienvenidos al aniversario de Overwatch. Increíble, ya pasó un año desde que salió este juego y todavía lo sigo jugando. Con nuevos mapas de arena, necrópolis, platformers, castillo. Y nuevas lootboxes con nuevas skins, mods de danza. Vamos a checar que hay de nuevo. Eh, miren esto, todos los héroes. Qué lindos. Todos unidos. Tan como los posters del principio de juego, cuando recién lo estaban promocionando, que estaban todos los Eres juntos. Se ve bastante chingón. Me preocupa, me preocupa, me preocupa, me preocupa de sobremanera que las danzas vayan a ser por tiempo limitado. Por tiempo limitado y que solo se pueden obtener por medio de las lootboxes de aniversario. Porque si resulta que es eso, y me imagino que van a estar caras, voy a pegarle el grito en el cielo porque eso no me parece justo. Por cierto, Diva se ve muy linda. Ok, vamos a ver qué hay de nuevo. Ay, vete a la mierda, Blizzard, en serio, vete a la puta mierda. Al menos no cuestan 3.000 como pensé que iban a costar en un principio, pero al parecer los Emotes son exclusivos del aniversario. Y solo se van a poder obtener por los lootboxes de aniversario. Y si no me equivoco, prácticamente todos los héroes, todos los 24 héroes, tienen un Emote de aniversario. Bueno, buena suerte obteniendo estos Emotes y las Skins, si les interesan las Skins, sin tener que comprar lootboxes. No creo que sea posible. Esto, para mi gusto, es una chingadera. Que me dirán que es gratuito, que es que no tienes que gastar en lootboxes, que chalala, chalala, váyanse a la mierda. Blizzard sabe muy bien que toda la gente va a querer los Emotes de lanza. Hay un motivo por los que son tan putamente populares en juegos como Team Fortress 2. Por algo existen las Konga Lines en Team Fortress 2, donde todo el mundo se la pasa bailando. No me digan que Blizzard no sabe que tan populares son estos Emotes. Y no me digan que Blizzard no sabe que la gente va a gastar dinero intentando comprar lootboxes para intentar conseguir estos putos Emotes. Ok, saben muy bien lo que están haciendo. Y saben muy bien que van a ganar un chingo de dinero con la gente que va a intentar conseguir estas putas cosas. Y que no lo van a conseguir porque las putas cajitas de aniversario traen, como siempre, puta mierda y media. Traen puros putos sprites, puros putos iconos que no sirven de nada. Y va a ser casi imposible obtener la lanza que tú quieras. De entrada esto ya me molestó. Vamos a ver que valga la pena. Como dato extra, este pedazo lo estoy grabando después de que hice la grabación principal. Después de terminar la grabación entré a Reddit para ver comentarios y encontré un comentario bastante interesante que dice que de acuerdo a los cálculos que hicieron, este es el evento más caro de Overwatch. ¿Por qué es más caro? Porque en todos los otros eventos te costaba conseguir todas las skins y todos los emotes. Básicamente comprar todo lo que era posible comprar. Cuesta alrededor entre 32.000 y 36.000 monedas doradas. Casi todos los eventos han estado en este rango. Tanto Rising, como Halloween, como Inverlandia. Todos los eventos de Overwatch han estado en este rango más o menos de cantidad de monedas que necesitas conseguir para obtener todo. Este evento necesitas alrededor de 56.000 monedas doradas para poder comprarlo todo. 56.000. Casi 20.000 monedas más que los otros eventos que ha hecho Blizzard. ¿Es posible conseguir 56.000 monedas en tan solo 3 semanas? No, no lo creo. Probablemente sea posible para la gente que se la pase comprando loot boxes. Pero aún así para ellos no creo que sea posible. Hay reportes en Reddit de streamers que han comprado de entre 100 y 200 dólares de loot boxes. Esto es aproximadamente entre 100 y 200 cajas por cada compra. Y aún así no han llegado ni a conseguir ni la mitad de los emotos de danza ni la mitad de las skins. Está claro que simplemente imposible. Es imposible para una persona que juega una o dos horas al día poder conseguir los emotos que ellos quieran. Es imposible para una persona que solo gasta digamos 20 dólares por evento conseguir en las 20 cajitas que se va a comprar el emoto que ellos quieran. Simplemente esto es una treta para sacar dinero. Y si entiendo hay gente que va a defender a Blizzard. Como siempre los fanboys son imposibles de esquivar. A esta gente va a decir que el juego es gratuito. Que los cosméticos no afectan el gameplay. Ya lo he discutido antes en otros videos. Si los cosméticos no fueran importantes. Como mucha de esta gente dice que es cierto. Y si bien es cierto que no afectan el gameplay. Los cosméticos son tremendamente importantes. Tan importantes que existen mercados enteros. Basados alrededor de la compra y venta de cosméticos. Véase nada más. Los mercados que hay para Dota 2. Y para Counter Strike Go. Donde directamente existen mercados grises. Construidos alrededor de la idea de conseguir skins super raras. Los cosméticos son importantes. Son tan importantes que juegos enteros se mantienen. Costando nada más la venta de cosméticos. Y este no es un juego gratuito. Como Team Fortress 2. Overwatch es un juego que costó 40 dólares. 60 si compraste la edición de lujo. Y que sin embargo lo están tratando como si fuera un juego gratuito. Lo están monetizando como si fuera un juego gratuito. Y si bien es cierto que han dado algunas actualizaciones gratuitas. No olvidemos que el año completo que pasó. Solamente recibimos 3 seres nuevos. Y 3 mapas nuevos. Es todo lo que recibimos. Si tuvimos algunos eventos especiales. Que si eran eventos bastante chidos. Pero la mayoría de las actualizaciones fueron cosméticos. Fueron cosméticos, cosméticos, cosméticos. 3 seres nuevos, 3 mapas nuevos. Un par de modos nuevos. El 3 vs 3 y el 1 vs 1. Este y de ahí puros eventos especiales. Y ahora están vendiendo skins. Están vendiendo algo que cualquier otro juego da de forma gratuita. Los emotes de danza son súper comunes. Hasta los típicos MMO coreanos. Que suelen ser sacapastas de montón. Este es de alguien que viene de alguien que jugó Lineage 2 en su época. Aún estos MMO que son sacapastas. Te dan emotes de danza de manera gratuita. Y Blizzard está cobrando por ellos. Porque no nos engañemos. Es imposible conseguir todos estos. Y gastar dinero. Y aún gastando dinero la vas a tener muy difícil para conseguirlos todos. No estoy de acuerdo con esto. La verdad creo que Blizzard se ha pasado en esta ocasión. Digan lo que digan. Que los cosméticos no afectan el juego. Que los puedes conseguir con lootboxes o con monedas. Creo que esta vez es excesivo. Se puede dejar pasar en algunas ocasiones. Se ha dejado pasar en algunos de los eventos anteriores. Pero en esta ocasión es excesivo. Ahora regresamos al video normal. Bastión. Doom Buggy. Por lo que tengo entendido. Las nuevas esquinas están basadas principalmente. En los artes conceptuales del juego. Originalmente. Esto parece más bien. Que se fuera a transformar en un carrito. El tanque está chido. Está chida la placa. Está chida la danza. Crucero. Muy cincuentero el diseño. Me gusta. ¿Cuál es la danza de Diva? Qué chingonas están las danzas. La verdad. Como digo. Las danzas están muy muy chidas. Son emotes muy chingones. Es una puta mierda. Que sean exclusivos de aniversario. Porque es imposible. Va a ser imposible conseguir las danzas. Para todos los héroes. Ja. Chingón. Muy de. Tipo. Power Ranger. Más o menos. La arma se ve muy chingona. Ganji siempre tiene skins muy chingonas. Lástima que. No juego con él. La danza también está chida. Hanzo tiene ciber ninja. Le robó la skin al genji. No puede ser. Le robó. La skin de Halloween. La danza del pescador. Estoy casi seguro que eso es lo que hace Goofy antes de pescar. O Tribuilín en algunos países. Young Red no tiene. No. Me encanta la skin de Lucio. Está chingonsísima. La arma sigue estando fea como siempre. Y duele luego la danza de Lucio. Va a estar muy chingona. Sí. Desde luego. Si la quiero tengo que gastar 750 monedas. O. Rezarle a los dioses de la suerte para que me toquen una loot box. Los dioses. Lo usando la frontera. Me encontré con él. Era un traipón muy. Queda perfecto. No me digan que no queda perfecto. supongo que si combinas esta nueva mei con viva tienes un equipo muy con mucha aguja zonidance yeeeh eeeh esta genial El baile de Oriza Ah, también tiene uno nuevo, un Sith Casi, casi como perrito Genial Igual no quisiera bailar cerca de ella Probablemente me pisaría Y dolería mucho Pero un De nuevo tiene elementos medio Este, nativoamericanos Quita la cueta Ah, eso está muy chingón ¿Quieres saber cómo es la lanza de Reaper? A ver, ¿cómo es la lanza de Reaper? Esto va a ser interesante Sí, no podía ser de otra puta manera Quieres bailar, yo sé que quieres bailar Yo he estado así en medio de algunos De algunos, de algunas fiestas Genial Realmente quieres un martillo ¿Qué chingados es esto? Oh, Dios mío No Cyborg 76 Vamos, como baila Soldado 76 No tienes nada de ritmo, Jack Absolutamente nada de ritmo Casi como yo Sombra ya tiene un seat emote Vientos Genial Aunque no parece la forma más cómoda de sentarse Baile Está genial El baile de sombra Probablemente no lo tenga Y tenga que comprarlo con monedas Al final del evento Symmetra Tiene una nueva skin Oasis Está muy chingón el arma Muy chingona Creo que esta es la skin Que más ha gustado Hasta ahorita Debo decir que las skins La verdad no me han llamado la atención Se ven muy No me han llamado mucho la atención La verdad Pero esta skin se ve muy chingona Baile de Symmetra Shingon Nada de ritmo Torbion Nada de ritmo No te culpo con esas piernas tan pequeñas Desde luego Tracer Como cada evento Tiene una nueva skin Creo que no ha habido un evento Sin que Tracer Tenga una nueva skin A ver Creo que en el de Halloween No tuvo ninguna skin Como digo muy meh Basado en su arte conceptual Si no me equivoco La de Jumper Threadmaker Charleston Esto está genial Ahora sí Perfecto No me sé ninguna canción De baile De ballet Cómo va la danza De los cisnes La danza De los cisnes Danzando Por ahí No No Así no va Callos Yeah Miren nada más Qué gloria La de Winston Nueva skin de Zarya La verdad no me gusta El arma está chingona Qué chingados Ok Y la última danza Está bastante chingona Bueno Esos son todos Los nuevos cosméticos Que hay En En el aniversario De Overwatch Como verán Francamente Las skins No me gustaron La mayoría de las skins Están bastante feas Las únicas skins Que realmente Me han llamado la atención Es la de Lucio Y la de Symmetra Son las dos mejores skins En mi opinión El resto Están bastante Chafas La verdad Sé que están basadas En arte conceptual Y por lo mismo No están muy trabajadas Pero bueno Cosas De ahí Obviamente Lo que más llama la atención Son las danzas Todos los personajes Tienen danzas O sea son 24 nuevos emotes Más aparte Los nuevos emotes De sentarse Para Oriza Y para Sombra Y obviamente Como ya dije Estos son los emotes Más populares Son las cosas Que la gente va a intentar Conseguir Porque la verdad Todos están muy buenos Todos los emotes Están muy bien trabajadas Todas las ganas Están muy bien hechas Pero Lamentablemente Solo se pueden conseguir Durante el aniversario Y va a ser un dolor De huevo Conseguirlos ¿Por qué? Porque Sabemos cómo funcionan Estas putas cajitas Nunca te dan Lo que quieres Veas aquí ¿Qué fue lo que conseguí De esta maravillosa cajita? Una línea de voz Probablemente La peor Puta línea de voz De todas En fin chicos Eso es todo por ahora Espero les haya gustado El video Más que nuevos cosméticos Básicamente Me la pasé Criticando Criticando a Blisa Pero bueno Si les gustó el video Ahí está el botón de like Si no les gustó Este dislike Y como siempre Pueden suscribirse A nuestra página de Twitter Y a nuestro YouTube En Meduso Juegos Yo he sido el Meduso Muchas gracias por ver Y hasta la próxima Chau Chau